hola hola chequen bien esta paleta porque llegó a la bodega ya la pueden conseguir en la bodega de plaza guatemala chicas vamos a enseñarles lo nuevo que llegó la mayoría de las cosas chicas eran nuevas como por ejemplo esto y la verdad no tengo precio chicas porque iban llegando entonces pues si yo me esperaba que les dieran precio y eso pues ya no íbamos a alcanzar chicas entonces pues les muestro lo nuevo chicas ya saben que aquí en la bodega dan precios muy muy económicos desde una sola pieza vean esta portada me encantó porque trae palacio de bellas artes la catedral la portada está muy muy bonita muy ahora sí que a la mexicana y estas son las tonalidades recuerden que en plaza guatemala 74 local 1 y 2 está la bodega donde pueden encontrar un tramo a precio de mayoreo desde una sola pieza recuerden que desde una sola pieza ya te van a dar un precio y ya te van a vender aquí no tienes que comprar ni tres ni seis no aquí desde una sola pieza llegó esta cosita que viene así en su bolsita y trae varias esponjitas y como les digo chicas no tengo precios lo siento pero eran cositas nuevas que les estoy mostrando luego llegó esta cajita que viene todo lo de diamond vieron la línea de diamond vieron súper recomendada marca mexicana y aquí les hago acercamiento de los cepillitos estos son muy muy recomendados él es de la línea exactitud y también llegaron estos correctores que son de la marca de ultramo y ese es en este formato bien así como de escobita ya llegó la tinta chicas en 15 pesos llegó la tinta y bueno pues este es mi tono que me traje me dio un ay no no me acuerdo así que ahora que lo uses les enseño el tono porque no me acuerdo que tono pero está en 15 pesos llegaron esos iluminadores de la marca ultramo ya saben que aquí están súper baratos chicas aunque yo ahorita no les está dando precios ya saben que aquí todo es bastante económico estas las volvieron a resurtir porque se acabaron al igual que estos que son unos jaboncitos que vienen así que de limón de sandía mango llegaron esos que son unos este como labiales brillos mágicos pero yo creo que nada más lo vienen así por paquetito chicas llegaron estos labiales que vienen en en el número uno y el número dos y ahorita nos van a enseñar algunos todos tonos para que ustedes se den una idea aunque estos son así como más como rojizos cafecitos vinos estos creo que me dijo que estaban en 65 pesos me parece vean es un tono rojizo y el siguiente que nos va a mostrar es un tono como cafecito muy muy bonito el empaque también está bastante bonito también llegaron estas pestañas postizas ya saben que aquí vienen en cajita y hermosos recuerden esos también son unos labiales esas cositas que se ven adentro de las estrellas son unos mini labiales llegó esta crema para peinar de ultramo ya saben que para los envíos no hay mínimo de compra este que es un jaboncito es un jaboncito de queso y para envíos no hay mínimo de compra como les estaba comentando lo que tú quieras es lo que te van a mandar te pueden hacer video llamada nada más que recuerda que tardan un poquito en contestar porque llegan muchos pero muchos mensajes de clientas entonces puedes paciencia esos que también son unos mini labiales la verdad que se ven chistosos porque parecen píldoras ultramo también sacó estas dos paletas que son para las cejas y son tonos diferentes aparentemente se parecen pero no vean por ejemplo el cremoso amarillo el de abajo es más como cafecito son diferentes tonalidades se parecen pero no ya una vez comparando las son diferentes entonces para que lo chequen este es el jabón que les digo a esto se me antoja el queso se me antoja es de ultramo y es un jaboncito este que también que es para los labios es un hidratante y es así en forma de pues tarrito el primer las brochas me parece que están en 50 pesos si no mal recuerdo y bueno tienen esas tonalidades si van empezando ustedes compren estas que son kabuki estos me parece que estaban en 65 pesos más o menos chicas y bueno pues estas son las tonalidades vean ya tienen los verde neón amarillo neón y también esta que les van a mostrar que es de youth beauty ay dios válgame dios marcas y marcas sacan ya no queremos más marcas vean estas son las tonalidades eso sí los tonos están súper padres esos y están bien bonitos esta es una nueva paleta de ultramo y así es los tonos están muy bonitos me gustó la paleta tiene tonos muy bonitos los contornos los las chapitas el iluminador siento que están bien me gustaron esta es la oferta chicas 2 por 180 pesos en esta paleta oferta chicas oferta que se acaban bien rápido 2 por 180 pesos y es grande chicas se las recomiendo porque es una paleta grande y te llevas 2 por 180 pesos recuerden que estamos en guatemala 74 local 1 y 2 y bueno pues les enseño está la verdad no recuerdo si ya se las he enseñado o no pero pues se las muestro este es así en estas tonalidades vean y así es se llama popocorron hay dios qué nombres y bueno estas son algunas paletas que puedes encontrar de este lado pues ya les voy a hacer un paneo general aquí en la bodega en plaza guatemala puedes encontrar productos para el cabello productos para el cuidado de la piel ser un mucho bálsamo vas a poder encontrar entonces chicas pues ustedes pueden visitarla y comparar precios chicas porque de verdad que la bodega es de las pocas tiendas que que te vende desde una sola desde una sola pieza a precio de mayoreo chicas aquí en la bodega vienen otras tiendas y se surten porque de verdad que da muy pero muy buenos precios las que ya han comprado en la bodega pues sabrán que pues estoy diciendo la verdad y si tú no conoces la bodega pues te invito a que la conozcas porque tiene muy pero muy buenos precios no sólo vas a encontrar ultramo sino vas a encontrar ocalán vas a encontrar sfr color que javier javier esos también son unos bálsamos creo que me parece que están en 30 pesos si no mal recuerdo tienen en varios este colores supongo que es diferente este como como olor me supongo yo entonces como les comentaba tiene muy buenos precios entonces pues si ustedes no la no la han visitado aún pueden visitarla ya saben que la cajita de información les dejo todos los datos todos los datos pueden visitar esta pueden visitar la de insurgentes que ya les enseñe cómo llegar desde el metro pueden visitar la de san y delfonso también tengo vídeo de cómo llegar a la bodega de san y delfonso todas estas paletas de love plus beauty en 65 pesos las pestañas aquí ya están más en exhibición ven ahí está la de heble la de glitter recomendadísima chicas ahí la tienen y bueno pueden encontrar diferentes marcas aquí en la bodega así es hermosas pues espero que les haya servido este recorrido disculpen ustedes si no les di precios pero como les digo acabo de llegar las cosas y pues no 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 este tienen los precios cuando yo estaba grabando así que bueno pues espero que les haya gustado recuerden que son los dos primeritos locales de esta plaza nos vemos en un próximo vídeo bye